En la información oficial del Deportivo Independiente Medellín, nos encontramos con el médico Edgar Méndez. Médico, bienvenidos y cuéntenos qué pasó con Miguel Camargo. Miguel Camargo en el entrenamiento de ayer tuvo un trauma rotacional de su tobillo derecho. Fue evolucionado y evaluado por el staff médico de la institución. Encontramos una fractura bimaleolar de su tobillo derecho, por lo cual va a requerir un procedimiento quirúrgico que haremos la próxima semana. Médico, ¿el jugador cómo está emocionalmente? Porque una fractura siempre es muy impactante. ¿Cómo está él? ¿Cómo están sus compañeros? De una u otra forma es una noticia muy impactante para él por el tiempo de incapacidad que puede llegar a tener. Lógicamente está algo bajo desde el punto de vista emocional. Sin embargo, entre toda la parte de la institución estamos apoyándolo para que lógicamente esa actitud cambie y lógicamente tengamos una actitud mucho más positiva para lo que es no solamente la cirugía, sino un proceso de rehabilitación. ¿Los jugadores que todavía se encuentran en el departamento médico como Víctor Moreno y Jessy Díaz, cómo han evolucionado? Bueno, el caso de Víctor Moreno, recordemos que tenía una lesión de aductor, pero además tenía una osteitis del pubis, es decir, el pubis, el hueso púbico estaba inflamado. Ya está en su segunda semana de trabajo de campo, la respuesta ha sido muy positiva. Ya está haciendo trabajos de gesto deportivo, de pateo, de salto, trabajos explosivos y la respuesta ha sido muy positiva. Si termina esta semana haciendo todo eso sin ningún tipo de molestia en el pubis, ya va a ser dado de alta y lógicamente tendrá que ser un proceso de acondicionamiento físico con el preparador físico y los técnicos y ellos ya determinarán en qué momento va a estar. Y el caso de Jessy Díaz, también hay que recordar que tuvo lesión de dos músculos, del tibial anterior y del peroneo. La recuperación ha sido lenta, pero va bien, está terminando la primera fase y yo creo que ya mañana pasará la segunda fase o trabajo de campo directamente con el kinesiólogo y miraremos la evolución de la próxima semana. ¿Qué podemos decir de Eduard López que ha estado ausente en los últimos partidos? Bueno, el caso de Eduard hay que recordar, él tuvo una tendinopatía rotuliana, tendinopatía que se curó, fue dado de alta, pero lastimosamente en el transcurso de esa semana durante los entrenamientos hubo un trauma en la rodilla, un trauma de rótula que de una u otra forma lo limitaba para la práctica deportiva, por ende tuvimos que también hacer su trabajo de rehabilitación. Para ese trauma ya se encuentra muy bien y lleva toda esta semana entrenando sin ningún tipo de restricción con el equipo y lógicamente ya el profe determinará si lo tiene en cuenta o no. ¿En qué estado está Javier Reina que salió un poco golpeado en el último partido? Más que golpe, realmente es una fatiga y una entesitis que está presentando Javier de hace más o menos una o dos semanas, lo hemos venido evolucionando en el transcurso de la semana. La evolución, digamos, ha sido satisfactoria, pero no del todo completa. Sigue haciendo los trabajos obviamente con el grupo, está disponible para el cuerpo técnico, pero lógicamente lo estamos evolucionando y tratando desde el punto de vista de la fatiga. ¿Alguna otra novedad médica en el grupo? No, gracias a Dios no, hasta hoy este es el parte médico oficial, realmente todos los demás jugadores se encuentran en óptimas condiciones y disponibles para lo que es el clásico montañero. Médico, muchas gracias. Con mucho gusto. Médico, muchas gracias. Médico, muchas gracias.